Teresa es una telenovela mexicana, producida por José Alberto Castro para Televisa, transmitida por el Canal de las Estrellas entre el 2 de agosto de 2010 y el 27 de febrero de 2011. Así lucen sus actores trece años después. Número 1 Angélique Monique Boyer, quien interpreta a Teresa Chávez, es una actriz y modelo francesa, nacionalizada mexicana que nació el 4 de julio de 1988 en Saint-Claude, Francia. Así luce a sus treinta y cuatro años de edad. Número 2 Sebastián Oscar Rulli, quien interpreta a Arturo de la Barrera, es un actor y modelo argentino que nació el 6 de julio de 1975 en Buenos Aires, Argentina. Así luce a sus cuarenta y siete años de edad. Número 3 Ana Brenda Contreras Pérez, quien interpreta a Aurora Alcázar, es una actriz, cantante, empresaria y modelo mexicana que comenzó su carrera artística como cantante, después de ser la ganadora del reality show mexicano Pup Stars, y debutó como actriz en 2005, nació el 24 de diciembre de 1986 en McAllen, Texas, Estados Unidos. Así luce a sus treinta y seis años de edad. Número 4 Aarón Díaz, quien interpreta a Mariano Sánchez, es un actor, cantante, modelo y empresario mexicano estadounidense que nació el 7 de marzo de 1982 en Puerto Vallarta, México. Así luce a sus cuarenta y un años de edad. Número 5 Cintia Clipo, quien interpreta a Juana, es una actriz que nació el 11 de marzo de 1967 en Fresnillo, México. Así luce a sus cincuenta y seis años de edad. Número 6 Margarita Magaña Millategui, quien interpreta a Aida, es una actriz que nació el 25 de julio de 1979 en la Ciudad de México. Así luce a sus cuarenta y tres años de edad. Número 7 Daniel Enrique Arenas Consuegra, quien interpreta a Fernando Moreno, es un actor que se dio a conocer por participar en el Dialety Show Protagonistas de Novela en 2002, nació el 30 de marzo de 1979 en Bucaramanga, Colombia. Así luce a sus cuarenta y cuatro años de edad. Número 8 María Fernanda Castillo García, quien interpreta a Luisa de la Barrera, es una actriz que nació el 24 de marzo de 1982 en Hermosillo. Número 9 Así luce a sus cuarenta y un años de edad. Número 9 Fabiola Campomanes Rojas, quien interpreta a Esperanza Medina, es una empresaria y actriz que nació el 30 de julio de 1972 en la Ciudad de México. Así luce a sus cincuenta años de edad. Número 10 José Manuel Guenaga Hassan, quien interpreta a Rubén Cáceres, es un actor de telenovelas que nació el 5 de octubre de 1958 en la Ciudad de México. Así luce a sus sesenta y cuatro años de edad. Número 11 Erika Eli Sotres Star, quien interpreta a Paloma Dueñas, es una actriz que nació el 6 de febrero de 1969 en la Ciudad de México. Así luce a sus cincuenta y cuatro años de edad. Número 12 Felicia Mercado Agut, quien interpreta a Genoveva, es una actriz y presentadora mexicana conocida por sus participaciones en telenovelas que nació el 17 de diciembre de 1959 en Tijuana, México. Así luce a sus sesenta y tres años de edad. Número 13 Alejandro Rafael Nones Marcano, quien interpreta a Paulo, es un actor, modelo, músico y productor que nació el 9 de diciembre de 1982 en Caracas, Venezuela. Así luce a sus cuarenta años de edad. Número 14 Gloria Aura Campos Gutiérrez, quien interpreta a Patricia Nájera, es una actriz, conductora, compositora y cantante que nació el 28 de junio de 1985 en la Ciudad de México. Así luce a sus cuarenta años de edad. Número 15 Jessica Janete Segura Sánchez, quien interpreta a Rosita, es una actriz que nació el 22 de enero de 1983 en la Ciudad de México. Así luce a sus cuarenta años de edad. Número 16 Alejandro Ávila, quien interpreta a Cudberto, es un actor y cantante que nació el 24 de noviembre de 1973 en Guadalajara, México. Así luce a sus cuarenta y nueve años de edad. Número 17 Luis Fernando Peña, quien interpreta a Jouni, es un actor nominado en tres ocasiones al Premio Ariel, considerado como uno de los histiones más prometedores de su generación. Nació el 27 de septiembre de 1982 en la Ciudad de México. Así luce a sus cuarenta años de edad. Número 18 Dobrina Lyubomirova Stoylova Angelova, quien interpreta a Mayra, es una actriz que nació el 9 de octubre de 1968 en Sofía, Bulgaria. Así luce a sus cincuenta y cuatro años de edad. No olvides suscribirte y darle like. Hasta un próximo video.